La empresa detrás de ChatGPT, OpenAI, acaba de despedir a su CEO, Sam Altman. Esta decisión ha sorprendido a mucha gente. El Consejo de Administración de OpenAI ha retirado la confianza en Altman, acusándolo de no ser siempre sincero con la empresa. Parece que, mientras tanto, Mira Murati, la directora de tecnología de OpenAI, ha sido nombrada directora ejecutiva hasta que se encuentre otra persona para ocupar el rol permanentemente. Murati, miembro del equipo de liderazgo de OpenAI durante muchos años, ha sido una figura clave en la evolución de la empresa hacia un líder global en inteligencia artificial. La Junta cree que está excepcionalmente calificada para el rol y anticipa una transición sin problemas mientras busca un CEO permanente. Pero, ¿por qué despiden a Sam Altman? Parece que no siempre fue sincero en sus comunicaciones con la Junta. La Junta dice que ya no confía en su capacidad para liderar OpenAI. Hasta ahí es lo que sabemos. Pero, ¿quién fue Sam Altman? Altman, antes de ser CEO en OpenAI, fue conocido por su papel como presidente de Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más influyentes. Es reconocido por su visión en el ámbito de la tecnología y la innovación, lo que lo llevó a cofundar OpenAI. Además de su trabajo en OpenAI, Sam Altman ha sido mentor e inversor en un montón de startups. ¿Y qué deparará el futuro por un lado de Sam Altman y por otro de la empresa liderando este cambio tecnológico de la inteligencia artificial OpenAI? Solo podemos ver y esperar. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle me gusta y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. ¡Nos vemos en clase!